Un año más, los viticultores de esta zona productora de la provincia de Córdoba son los más adelantados en la recolección. Inician la vendimia para elaborar los afamados Pedro Jiménez de la zona en un proceso que arranca extendiendo las uvas en faldo sobre la tierra de la campiña a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados para pacificar la uva que se va a destinar posteriormente a estos caldos. La extendemos al sol para que se pacifique, pierde humedad, se concentra el azúcar y ya lo que tenemos cuando pasen unos 4, 5 o 6 días lo que tenemos es la uva que se convierte en pasa y esa pasa es la que molemos y de ahí obtenemos el mosto con el que conseguimos elaborar los Pedro Jiménez. Luego la uva ya pasa, llega a la bodega donde se extrae el mosto que habrá de convertirse en el Pedro Jiménez en un proceso que mezcla modernidad con tradición con los cargos de capachos que pasarán por las viejas prensas un proceso que continúa inalterable desde generaciones y que hace de estos unos vinos muy apreciados para todos los paladares y es que la zona productora de Montilla Moriles sobrevive apostando por la variedad que va desde los finos a los tintos, los vinos jóvenes a las uvas que estos días se recolectan que harán el mejor Pedro Jiménez.